La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad que está en ti. Eres mi luz, mi salvación, mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Y tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación, mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor, me rindo a tus pies, solo tú eres grande y no hay nadie como tú. Jesús, mi salvador, Jesús, mi salvador, Hijo del Dios altísimo. Hoy eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Fuerte e invencible y no hay nadie como tú Fuerte e invencible y no hay nadie como tú